Buenas gente, de nuevo les traigo otra vez la tercera parte de estos videos que son de los chipings más raros que encontré, o sea, podría decir que yo encontré. La verdad es que me sorprende que este tipo de videos tenga demasiada recepción, o sea, ya sé que para lo mejor algunos 500 o 200 likes, pues no son muchos, pero créanme que para mí pues son la mamada, ¿verdad? Quiero aclarar pues dos cosas antes de iniciar este video. Primero que nada, todo el contenido audiovisual que van a ver aquí, mucho de eso no es mío, así que vayan y apoyen a los creadores originales, los cuales van a tener su crédito respectivo en la descripción, pero que vaya a ser únicamente para mostrar apoyo o por mera curiosidad. No quiero que haya gente tirando hate porque ya les comenté que en el video de la primera parte se podría decir, vi a algunos seguidores yéndole a tirar mierda a New Day porque básicamente suben los videos de Elsa por Adrien o Elsa por Canoa, no sé. Así que ya saben, nada de hate, todo lo que estoy diciendo aquí es puro mame, es pura diversión, diviértanse, ríanse, chido, pero no se metan con las personas que les gusten. Otra cosa que quiero aclarar, muchas personas piensan que yo estoy en contra de estos shippings, cosa que no gente, yo soy una shipper y soy fuiyoshi, ya de ahí se tienen que dar una medida de cómo soy y no, no estoy en contra absolutamente de los shippings, no estoy en contra absolutamente de nada. Pero bueno, ya para no hacérselas tan larga, simplemente es eso. Ok, diviértanse, o sea, es nomás estos videos para divertirse. Y por favor, no tomes todos los shippings aquí tan en serio porque mucha gente literalmente se los mencioné y es como... ¿Cómo te atreves a sugerir que no me gusta la vagina? Y bien, para este primer puesto que por así decirlo, nos abre las puertas del video, quiero que se pongan ya sea de manera psicológica y si tienen por ahí un sombrerito norteño, pues que se lo pongan, ¿no? Porque volvemos otra vez con los shippings incestuosos, pero esta vez no tendremos aquí primos ni primas, ¿va? Sino algo un poquito más fuerte, ¿se acuerdan cuando hablamos del Pinesest? Es decir, de la relación incestuosa entre Deeper y Mabel de Gravity Falls. Pues aquí es algo similar, también hay un shippeo entre gemelos. Sí. Virgil Ordán. De Devil May Cry. A ver, miren, yo a lo personal no tengo absolutamente nada en contra, les dije de los shippings, ni mucho menos de la gente que le gusta, pero reconozco que... Pues que... No entiendo cuál es esa osadía de shippear hermanos, güey, o sea... ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... Ay, no. Y lo peor de todo es que... No es el único shippin incestuoso dentro de la saga de Devil May Cry. De hecho, el shippin más popular, si tú te metes a WAPA y buscas fanfics de Devil May Cry, la mayoría van a ser Dante Pornero, que son tío y sobrino, ¿no? O sea... Literalmente aquí quedaría perfecto el meme de cuando el tío... El tío te cierra la puerta de tu cuarto, ¿no? O sea, si aquí entran perfectamente los memes del tío violador, güey. Cuando tu tío el violín entra a tu cuarto y pone el seguro a la puerta... Atrapado estoy, pero no me montarán, jamás lo verán... Bien, aquí vamos a colocar dos, por así decirlo, shippeos que son canónicos en teoría. Y digo en teoría porque realmente vemos la química, ¿no? Y lo peor de todo es que sí ocurrieron, güey. Sí ocurrieron. Y estoy hablando del burro por la dragona de Shwek. Sí. O sea, yo sé que para muchos ni siquiera le tomaron importancia cuando salió la película. Pero aún así, güey, o sea, ¿te puedes imaginar a un burro chingándose a una dragona y tener dragoncitos o dragón burros bebés? Digo yo, o sea, si es extraño. Nadie me va a decir que no es extraño. Porque, güey, independientemente, porque hay una teoría ahí en el fandom de Shwek de que dicen de que la dragona en realidad es una princesa hechizada y que es una princesa oculta dentro de la franquicia de Shwek y chinga a su madre. Pero, güey, aún así sería raro a una persona acostándose con un burro. O sea, no me vayan a mentir. Y otra vez tenemos este shipping que ya lo mencionaron un montón de veces. En varios videos, pero yo no me quería quedar atrás. Y estoy hablando del de estos dos güeyes que son de B-Movie. Ni siquiera me quiero aprender los nombres porque la película ni me gusta, güey. Es un travesti. O sea, se literalmente, cuando vi la película, literalmente dije, o sea, ¿se me están planteando un romance entre una abeja y una humana? ¿Qué? ¿La va a picotear hasta morirse o qué? Bueno, si ya te viste el video anterior a este, supongo que ya estarás más o menos enterado de que hablamos de un ship medio extraño, ¿no? Y algo relacionado con lo que es el narcisismo, ¿verdad? También hablamos del trastorno narcisista de la personalidad. Pero bueno, a ver. Es que no sé, no sé, o sea, no sé cómo explicar esto. O sea, bueno. El ship que vamos a ver a continuación es algo muy similar a lo que vimos con Danny Phantom por Danny Phantom. Este, literalmente, es lo mismo. Es básicamente como la otra identidad de otro personaje. No sé por qué a la gente le atrae tanto shippear esto, pero... Pero bueno, bueno. Yo no soy nadie para juzgar, ¿ok? Dijo Kazoo. Cada quien se la jala con lo que quiere y yo igual lo mantengo, ¿va? Bueno. El ship del que vamos a hablar es... Kira por Light Yagami. Simón, es justamente lo que estás pensando. A ver, ¿habrá gente que shippea a Kira y a Light? Pues sí, güey. Sí lo hay. Si bien algunas personas me van a decir algo como... Y si recuerdan que en el anime había más de un Kira. ¡Cállese la chingada! A todo el mundo le gusta el Kira y Light Yagami. Como te lo imaginas, ¿no? Como el Kira, Kira, Kira. El primer Kira que hubo, Light Yagami. Por Light Yagami. O sea, miren. Me da risa porque realmente... Yo soy la primera aquí en decirles que efectivamente... Light Yagami tiene bastante trastornos, ¿no? O sea, es decir. Sé que sufre de psicopatía. Es maquiavélico. Y obviamente sufre del trastorno... Este... Narcisista de la personalidad. Pero digo. Tanto así como para quererse comer a sí mismo. O sea, se... No sé, o sea... O sea, se... No entiendo el shipping. Bueno. Creo que este shipeo sucede por el hecho de que... Kira, en este caso la de Yagami. Tiene que fingir dos personalidades distintas. Es decir. Tiene que fingir ser Kira. Y al menos tiene que fingir que es un estudiante modelo. Esto para evitar sospechas de la policía. Pero... Perdónenme. Perdónenme que me ría, perdón. Pero, o sea, se... Creo que aquí... No me imagino a Light viéndose al espejo, ¿sabes? O sea, se... ¿Cómo estaría el pedo? O sea, o sea... ¿Será que el güey se admira tanto a sí mismo que no solo se ve como el dios del nuevo mundo? Sino se ve como, pues... Potencial pareja. O sea, se... Nadie mejor que él mismo para estar con él mismo, ¿sabes? ¿Hola, emergencias? Hay un tipo guapo en mi casa. Aguarde. Cancélenlo todo. Solo soy yo. Y para este último... No sé si decirlo en primer lugar o último. O sea, yo no los ordeno de manera descendente o ascendente, ¿saben cómo? Quise dejar este a sugerencia de un suscriptor porque yo no sabía. Y me puse a indagar ahí en el internet oscuro y evidentemente existe. Y estoy hablando de los shippeos de los Bath & Friends. Para quien no sepa qué significa este término, lo voy a dejar en pantalla porque me da hueva leerlo. ¿Ya lo leíste? Chingón. Pero bueno. O sea, sí. Yo al principio pensé... Bueno. Sí, está raro que shippeen a los personajes entre ellos. Pero digo yo. Un shippeo es casi siempre de... Ya saben, ¿no? De dos personas. Pero... ¿Qué tal si te dijera que... Hay gente que le gusta dibujar pornografía. Y hay gente que le gusta la idea de que tres personajes hagan un trío. En este caso... Creadme que no hay uno solo. No puedo decirles un solo shippin. Pero casi siempre los más afectados son... No me acuerdo cómo se llamaban, pero son Weird, convertido en la bestia. Deeper, cuando es poseído por Bill Zipper. Y Finn, que creo que es cuando tiene la corona del rey helado. No sé, o sea, no les puedo decir nada porque yo no estoy tan instruida en los fandoms de esas caricaturas, ¿sabes? Me gusta mucho la de Over the Garden Wall, pero más allá de eso, pues no. Pero sí, les digo que está extraño que la gente no se conforme con shippear a dos personajes. Dicen, los tres juntos, un trío a la... Pero bueno. Y digo yo, o sea, está bien. La mayoría del tiempo, si tú te pones a buscar imágenes, te van a salir que Weird por Finn, que Steven Diamante por Steven, no sé, que fregados, que Finn Hielo por Bill Zipper, o sea, no sé. O sea, te van a salir muchos shippings extraños, pero hay un pequeño sector en esa comunidad que si ya a ti se te hace extraño, hay otro sector que le gusta dibujar y hacer fanfics de tríos. O sea, ponte a pensar, o sea, un shipping es de dos, ¿no? De tres, ¿un triple shippeo? En fin, estos han sido todos los que he tenido por hoy para mostrarles. Por supuesto que si tú acaso conoces otro o tienes más material, he encantado de escucharte aquí en la caja de comentarios. Y obviamente, si se hace más shippeos, puedo traer una cuarta parte, porque créanme que este material es muy extenso, ¿saben? En fin, muchas gracias por ver el video. Suscríbete si no estás y activa la campanita.